Tras la celebración en el Ayuntamiento del Acto Institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los diferentes grupos políticos han ofrecido sus valoraciones respecto a esta fecha de visibilización y concienciación de un problema social que todos condenan, pidiendo unión para conseguir avanzar hacia una sociedad en igualdad injusta, libre de agresiones y de violencia. Así lo señalaba la concejala de Bienestar Social, Cristina García, abogando por una sociedad en igualdad que afirma que es fundamental para prevenir conductas violentas. Acordarme de estos años atrás, de todo el trabajo que muchas mujeres, reivindicando, han conseguido que a día de hoy tengamos estos derechos que tenemos, que todavía queda mucho por hacer y mucho por trabajar, pero que cada vez creo que conseguimos esa igualdad que es tan necesaria. Todos estamos en contra de esta lacra y que para nosotros una víctima es motivo de seguir continuando dándole visibilización a este tipo de actos y es motivo de seguir luchando porque esto no se tenga que repetir. El concejal de Políticas de Igualdad, Juan José Calero, ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde el Centro de la Mujer, tanto en la prevención, con talleres y jornadas que también llevan a los institutos, como a la hora de ofrecer apoyo a las víctimas, con el fin de que puedan retomar sus vidas y volver a la sociedad. Vamos a poner en valor todo lo que llevamos trabajado, codo con codo, este equipo de gobierno, a la cabeza de Valentín Bueno, con las profesionales, el Centro de la Mujer, donde no olvidemos que se trabaja día a día y se da un servicio público y de calidad para una lacra social como la que estamos viendo hoy, que es la violencia de género. Asimismo, Calero ha destacado el relanzamiento ante la cercanía de las fechas navideñas de la campaña de prevención de agresiones machistas en espacios de ocio y festivos de la mano del sector hostelero de la localidad, que ya se puso en marcha durante la pasada feria, demostrando el compromiso del gobierno municipal con la lucha por la eliminación de la violencia de género. Esas campañas de agresiones sexistas por un Villarrobledo libre de agresiones sexistas, donde trabajamos codo con codo con APET, de Zalbacete con David, su presidente, y su representante local en Villarrobledo, José Ángel Díaz. Este equipo de gobierno se debe sentir orgulloso porque verdaderamente este equipo de gobierno está luchando contra esa violencia de género con toda la hostelería de Villarrobledo, poniendo sus puntos violetas en las diferentes fiestas de Villarrobledo, y eso creo que dice mucho del compromiso que tiene este ayuntamiento con la violencia de género. Satisfecho el concejal por la unión vista hoy de toda la sociedad local en esta lucha en la que desde su concejalía se sigue trabajando, dice, los 365 días del año, junto al Comité de Igualdad creado para seguir avanzando en este sentido. Por su parte, desde el Grupo Municipal Socialista, la portavoz Graciela Arenas ha incidido en la importancia de conmemorar esta fecha para seguir concienciando a la sociedad y en la necesidad de seguir avanzando en políticas que ayuden a eliminar la violencia hacia las mujeres con presupuesto y medidas eficaces y directas. En el Partido Socialista tenemos claro que una sociedad plena, una democracia plena, una sociedad que quiere y aspira a ser justa e igualitaria, no puede arrastrar esta lacra. Por eso se han puesto encima de la mesa medidas como el Pacto de Estado, que se dota presupuestariamente por primera vez hace tres o cuatro años para que se puedan realizar medidas, porque no es solamente la labor de concienciación, sino también hay que poner paquetes de medidas, dotación presupuestaria encima de la mesa para que estas medidas se puedan llevar a cabo desde las instituciones. Debemos apoyar, debemos fomentar y debemos estar al lado de esas mujeres, de sus hijas, de sus hijos, porque no son solo cifras, son personas las que hay detrás de esta violencia machista. Desde Sepo de Villarrobledo, la coportavoz Miriam Mondejar ha incidido en que a día de hoy son 79 mujeres las que han sido asesinadas en España, a manos de sus parejas y exparejas, simplemente por ser mujeres. Hoy, porque es el día conmemorativo, pero hay que luchar los 365 días del año para que esta lacra desaparezca y podamos vivir por fin en libertad, las mujeres y en paz entre todos y todas. Mondejar reconoce que la sociedad va avanzando, pero muy poco a poco, apuntando que la educación desde los más pequeños es fundamental para seguir dando pasos hacia la eliminación de la violencia, mostrando la preocupación de que cada vez las agresiones y conductas violentas son más frecuentes entre los jóvenes. La sociedad va avanzando, pero muy poco a poco, menos de lo que nos gustaría en este tema, porque al final es un tema de educación que se tiene que ver desde que los niños y las niñas son pequeños y pequeñas, porque al final en eso son los adultos del futuro que van a tener que respetar al otro género. La coportavoz ha animado a las familias a acudir a la exposición Ilustraciones por la Igualdad, que se encuentra en el claustro del Ayuntamiento y que incide en la importancia del respeto y de la igualdad con unos mensajes muy visuales que nos hacen recapacitar tanto a mayores como a los más jóvenes. Venir a esta exposición porque hay mensajes muy claros, mensajes muy cortos, y venir con los niños y las niñas, que no nos dé ese reparo de hablar con los niños y las niñas, porque al final los niños y las niñas entienden el mensaje, que entienden que por ser diferentes no tenemos por qué tratarnos de forma diferente, sino que tenemos que tratarnos todos y todas en el respeto y luchar por ello. Entonces aquí hay diferentes mensajes que creemos que es muy importante que tanto padres como madres como los propios niños y niñas vean y lean y sean entendidos.